Hola Nene, soy tu mamá. Este video te lo grabamos antes de tu llegada, para decirte que eres la bendición que llegó a nuestras vidas. Dios te mandó aquí porque te deseábamos desde hace mucho, y hoy eres el fruto de nuestro amor. Anhelo tu llegada. Te amo mucho hijo. Dios te mandó aquí. Dios te mandó aquí. Dios te mandó aquí. Desde el momento que me enteré con tu mamá que ibas a llegar, todo nuestro mundo se transformó. Desde este instante le agradezco a Dios por permitirnos vivir esta nueva etapa juntos, y por escogerme como tu papá. Dios te mandó aquí. 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 Gracias por ver el video